Algún día tenía que suceder Que me diera un gran dolor, tu adiós Algún día tendría yo que llorar Por querer amar sin precaución Tu tenías que rebesar con él Porque él fue tu primer amor No importaba una aventura más Si la triste aventura fui yo Sigue tu camino adiós No te puedo detener Pues ya no eres libre amor No te debo amar Yo voy a quedarme aquí En este triste lugar Porque tú ya no eres libre amor Porque a ti ya no te debo amar En este triste lugar En este triste lugar Sigue tu camino adiós No te puedo detener Pues ya no eres libre amor No te debo amar No te debo amar Porque tú ya no eres libre amor Porque a ti ya no te debo amar No te debo amar No te debo amar No te debo amar